¡Abelín! ¿Mamá? No puede ser. Te dejé bajo la protección de Madeleine por tu seguridad. A ti y a mi corazón. ¡Qué cruel destino te trae ahora! Y llevando el arma del enemigo. No me lo digas. Creí que habías muerto. Debes entenderlo. Me habrían matado, quitándome el corazón. Yo nunca quise dejarte. ¿Eso es todo? ¿Te he enviado a Gathe para matarme? Por favor, dime que no me odias tanto. Yo no me habría ido... ¿Matarte? No. He venido aquí sola. Abelín, el disco no debe caer nunca en manos de Gathe. Si lo hace, todo lo que me he esforzado en encontrar y proteger desde que me fui de Nubello Gleán será destruido. ¿De qué lo conoces? ¿Y... ¿Por qué tienes tanto miedo? Hace mucho... No. Lo siento, Abelín. Espero que algún día me perdones. ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video.